¿Cómo es tu experiencia en el mundo del modelaje? Vique, actualmente estás trabajando de modelo, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en el mundo del modelaje? Después de todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, de esta hegemonía, etcétera, y el lugar que te recuerdan continuamente, ¿no? ¿Cómo es este tránsito por el modelaje? Y me genera un montón de contradicciones, ¿no? O por lo menos cuando me hablaron de la agencia en la que estoy Me acuerdo que fui a la primera reunión con ellos, muy con los tacones de punta Diciéndoles, miren, yo ya tuve estas dos experiencias con estas dos agencias Que querían que baje de peso, querían controlar lo que publique Querían controlar con quienes me vienen en público Querían controlar con quienes salieron Y yo no tengo ganas de esto Y yo no pienso, nada Vender mi identidad y como Y jugar con eso Permitir que ustedes manejen eso solamente para laburar de modelo Porque no es lo que quiero hacer de mi vida Muy así, me dijeron que no Que para nada, que era libre de publicar lo que quería Y bueno, terminé entrando a una agencia que dentro de todo es bastante piola Y bastante amorosa y muy cuidada Ya cuando vas a una agencia en la que está dirigida por una marica y una mostra Sabes que algo bueno va a salir de ahí Y nada, y es eso Y me parece que es como una Es medio también una isla en la industria de la moda Pero Pero no sé, es algo bueno Y me gusta porque no me meten en lugares en los que Saben que me van a tratar mal O en los que los voy a pasar mal Y me hacen tampoco trabajar con gente que Como lo que conocemos de la industria de la moda Que es tan Bueno, un espanto Y en ese sentido me gusta Porque ellos también me permiten Hacer cierta militancia Desde mi laburo De poder decir que soy una modelo trans Y de poder decir que Cuando salí en la etapa del suplemento de moda de la nación Decir Sí, yo salí en el suplemento de moda de la nación Y es la primera vez que hay una modelo trans Que aparece acá Sin que se diga Que es trans Y tal vez es incluso una de las primeras veces Que esto sucede Al menos en nuestro país En la que no se tiene que hacer mención de eso Y nada, me parece que es algo digno de celebrar Y me gusta Me gusta poder ocupar esos espacios Me parece que Si bien me genera un montón de contradicciones Esto de tener que seguir reproduciendo estos Nada, estos cánones hegemónicos de belleza Aún así estoy segura De que a la pibita trans O al epibite trans Que agarra la nación y me conoce O me busca y se entera que la modelo que estaba ahí era trans Puede ser que le cambie la vida Y eso para mí ya es suficiente Y me calma esa ansiedad De pensar que no tiene propósito O hacer lo que estoy haciendo Claro, porque Más allá de la contradicción Es un remodel identificatorio Es decir, mirá, esta piba Le pasó o pasa Por algo parecido a mí Porque como vos decís No todas las experiencias son iguales Y sin embargo estás vos ahí Para decir, bueno, sí Esto también es posible Claro Sí, justamente te iba a preguntar Sobre lo que era hacer Tapa de la nación Me encantó eso Y también vi una nota Que vos, o al menos creo que le das cierta centralidad Porque la compartiste en tu historia Soy muy seguidor tuyo Y está en tu Instagram También en tu perfil Que es la nota de cosecha roja Esta nota de estoy harta Y me gustaría que me contaras Sobre cómo llegaste a escribir esa nota Si te lo propusieron ellos O realmente O bueno, que me hablaras de tu hartazgo también Sí A la nota me la Me hablaron La gente de cosecha roja Porque tenían ganas de que Escriba una nota para El 28 de junio Que se hacía la marcha Por los travestisidios En Buenos Aires En Capital Federal Bueno, igual fue en todo el país Se hicieron manifestaciones ese día Por eso Y tenían ganas de que escriba algo Yo Unos Unas semanas antes a eso Había escrito un poema O sea, es como que De esa nota Hay una Hay una versión en formato poema En el que también digo Que estoy harta De un montón de cosas Y Y Y me había pasado Después de De haber leído un montón de De comentarios Que se estaban haciendo Sobre fotos mías Y Se habían sacado capturas De videos Que yo había armado Para la presentación del libro Y Se sacaban fotos de mi Instagram Y capturas de De Fotos mías Se estaban subiendo A un A una página De foros anónimos En los que Gente Comenta Y dice Básicamente Lo que quiere Nada Sin nombre Y sin foto Sin 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 tener que Comprometer su identidad ¿No? Y diciendo cosas como Su carita me pone el palanque Quiero jugar al fútbol Con este pibe Me duele el pene Por este trapito Uff Tetitas hormonadas Para tirarle leche encima Me quiero tragar Toda su lechita Todos esos comentarios Sobre fotos mías Había incluso Una captura De un video Que yo había armado Para la presentación Que era De una toma En la que yo había hecho En mi ducha En la que literalmente Estaba sangrando Por la concha Y Y alguien había sacado Captura de eso Dijo Uy que ganas de jugar Al fútbol con este pibe Y Caro un rein Y Eso me impactó un montón Y Y mi enojo No No sé si lo hice tanto Como con esta Ente Sin nombre Y Sin fotos Pero sí Con el mundo En general Fue como La culpa La culpa de esto La tiene El mundo En el que me crié La culpa De que esto Sea posible Que no sea penalizado Y que no haya nadie Quejándose de esto Y Y la culpa También De La culpa De todo esto La tiene Este mundo De mierda Que me dejaron Que me hizo Que me obligó A mis 19 años A leer estos comentarios Sobre mi cuerpo Y sobre mi persona Violentos Que me violentaran De esta forma De manera anónima A los 19 años Ese mismo mundo Es el que Permitió De que A los 16 Los 17 Fueran abusadas Sexualmente En repetidas ocasiones Por dos personas Distintas Ese mismo mundo Es el que Me generó Un trauma Con mi infancia Terrible Del que no puedo Escapar nunca Y al que Quiero volver siempre Y es el que Es el que Se lleva A una de nosotras Cada 96 horas Y es el que Nos termina Llevando al suicidio Porque ya no aguantamos Más Este mundo De mierda Que nos han dejado Y estoy harta Y eso es lo que digo Tanto en el poema Como en la nota De Cosecha Roja De que estoy harta De este mundo Y tengo 19 años Y estoy harta Y yo no debería Estar harta Yo debería estar Preocupándome Yo debería estar Estudiando una carrera Y preocupándome Porque no era Lo que yo pensaba La carrera Porque me di cuenta Que no tiene salida laboral Y no Y lo que me pasa A los 19 años Es que estoy harta Ese es mi mayor problema De que estoy harta De este mundo Y que Y quiero que Travesticidio Reconocido Como tal Fue el de Diana Zacayán Y quiero que se hagan cargo Y quiero que se hagan cargo De que ese día Un montón de gente No fue a la marcha Y quiero que se hagan cargo De cuando digo Diana Zacayán O Luna Berkins O Marcela Chocobar O el nombre que sea De la traba muerta Que sea No se les mueve un pelo Por ese nombre Quiero que se hagan cargo De eso Y quiero que Se hagan cargo También Esas mismas personas De pensar Ellos Cuáles son Las políticas Que tienen que hacer Para incluirnos O para que nos muramos Porque yo no voy a hacer El trabajo Cuando a mí me preguntan ¿Qué políticas pensás Que se tienen que ¿Qué sé yo? Pensalo vos Yo no voy a hacer tu trabajo Yo suficiente Ya tengo que hacer Convivir en este mundo Que vos me dejaste Y es eso Y es ese hartazgo Y es eso de lo que hablo Y es también De lo que quiero hablar En el próximo libro Sí Eso Tenemos un mundo nefasto Y este régimen heterosexual Que nos margina A la vez tiene un morbo Con nosotros Es terrible este mundo Pero Aún así Yo había planeado Esta pregunta Que es ¿Cómo ves La industria cultural En Argentina? Porque yo no te voy a preguntar Sobre políticas públicas Porque como vos decís No es lo tuyo Pero ¿Cómo ves Los espacios En el cine En el teatro Incluso en la literatura? ¿Cómo te ves ¿Cómo ves A las trabas A les trabas A les trans? ¿Cómo habitan Estos espacios? ¿Y qué luchas Tenemos que dar No también Desde el arte? Bueno Esto lo he hablado Un montón Y lo que me parece Es que Bueno Que históricamente Esos Espacios Que vos decís Como el cine Y la literatura Y el arte En general Y la cultura En nuestro país Y en el mundo No han tenido Espacio Ni lugar Para nosotras Y de hecho Lo que yo cuento Es que yo me mudo A Capital Como con la intención Y el sueño Si se quiere De construir Una carrera De actriz Y me choco Con una industria De que no tiene Espacio para nosotras Y de que Le encanta Porque le encanta Lucrar con nuestras historias Y hacer plata Con nuestras historias Y hacer a todo el mundo Llorar Y llevarse el Oscar Y es como Que la gente diga Que mal Que la pasan Las personas trans Vi esa película Y te juro que Pero la aposta Es de que La persona que hizo Sí El actuante Que hizo de persona trans En esa película No es trans Es una persona cis Y de que Cuando se termina El rodaje de la película No hay una persona Que realmente se pregunte Qué pueden hacer Por nosotras Para que esa realidad Con la que tanto lloraron Deje de ser tan nefasta Y también estoy harta de eso Y me encuentro con eso Pero también Me parece que Por lo menos En los últimos años He estado Revirtiendo un montón Esa situación Y Hace poco Por ejemplo Se Se supo De que Mariana Genicio Peña Que Es una Actriz trans Va a Protagonizar Una serie de Telefe Una novela De TNF En la que Ella hace El rol de personas trans Y de que tiene Un gran Gran Casting En el que están Un montón de mis amigas Un gran Cast De personas trans Interpretado Por personas trans Contados En primera persona Y eso me parece Nada Un super precedente También me recuerda También me recuerda Mucho a lo que pasó Con Camila Sosavillada Y la vida de Rafael Que ya en el 2012 Se había estrenado En esa serie Y también era Roles Interpretados Por personas trans Hechos en primera persona Por personas trans Y Me Me parece que está bueno Y es ahí por donde Tenemos que ir Ya basta de Scarlett Johansson Haciendo de Barón trans Ya basta de Girl Y la pibita adolescente Obsesionadísima Con su pene Y quiere cortárselo Ya basta con Esas historias Ya basta con Eddie Redmayne Ya basta con Dollar by the Club Ya basta Eso no suma Eso es Una hipocresía gigante Y Y bueno Me parece que las cosas De a poco Están cambiando para bien Pero estamos ahí ¿No? Como En esa lucha